y qué pasa bueno hoy el vídeo va referente a cuánto importa según yo cuánto importa llevar una bici bien montado no o sea bien montada de componentes me refiero vale sí sí lo es todo si ayuda más ayuda menos y tal y a ver yo qué pienso si lo tengo más en cuenta por ejemplo ahora ya con lo que más menos 6 me muevo sobre este mundillo si tendría más en cuenta la bici o componente o carbono vamos a tocar un poco también el tema de carbono o aluminio y tal pero bueno sobre todo en componentes la diferencia que hay en llevar en baja gama media gama y alta gama vale así que nada como acabo de dejarla ya al gusto yo para mí ya la bici la he dejado a mi gusto completamente pues pues nada una vez terminada estaba esperando a que llegase este día para hablar pues bueno los cambios que he ido notando y tal y bueno y cómo bajo ahora y cómo bajaba antes vale así que nada vamos a vamos a bajar una una bajada hoy hablando como siempre sobre bueno lo que voy sintiendo y tal bajando y luego paramos y tranquilamente pues 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 comentó el tema de hoy vale venga vamos a darle un poco más bueno vamos con una bajada que hace ya tiempo que no la hago vamos a ver como está bueno voy comentando que yo he pasado por ya por mucha de bike, la verdad y bueno siempre pues creo que cometí al principio el mismo fallo que cometemos casi todos cuando empezamos con algo, yo cuando descubrí el tema de la e-bike, digo para que quiero gastarme un dinero alta en una e-bike y la compré pues básica, sin componentes muy altos de gama, para que me saliese económica y al final, bueno pues decir, que eso me salió al final caro bueno porque al final pues eso, si te gusta el tema, pues enseguida te falta como en todo ¿no? si te gusta si te gusta algo que me quedo callado porque agüita agüita la traguna esta ahora bueno pues eso que es como por ejemplo yo cuando me compré esta bici bueno yo ya llevo bastantes mejoras no es no es la primera que compro y mejoro esta la compré vamos, era más básica que que el Cali y y bueno poco a poco, poco a poco puedo decir que tengo una bici de alta gama una e-bike de alta gama la verdad y y bueno pues eso es de lo que quería hablar hoy ¿no? si merece la pena gastarse el dinero si merece la pena si merece la pena incluso comprar otra e-bike y dejarse de mejorar porque al final pues bueno ahora está claro que los componentes son carísimos la verdad esta es pues bueno y así como entra mi charraco yo la verdad es que para empezar ya el tema yo la verdad estoy muy contento con lo que he hecho o sea muy 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 estoy muy contento con lo que he hecho con esta bici porque es la bici que quería pero sí que es verdad que bueno que si le da un poco de mandanga pues lógicamente pues te falta te falta bici y a mí eso es lo que me pasó un poco bueno lo que me pasó no es que me faltase bici y no lo sabía que me iba a faltar yo ya era era epa que me he equivocado era muy consciente de que me iba a faltar bici lógicamente porque esta mismo con una epa con una 34 Dios esto ha cambiado un disparate con una 34 pues bueno como no me iba a faltar bici no como no me iba a faltar horquilla Dios estaba claro que me iba a faltar horquilla con la 34 y empecé con la 36 opa Dios me he equivocado había ido trazada hace ya tiempo que menos hago esta esta bajada y voy teniendo bastantes errores pero bueno bien es también lo bueno que tiene de llevar una horquilla semejante a a esta ¿no? que te permite pues a veces tener varios pues varios errores pero lógicamente esto está mojado y está más peligroso están las piedras ahí de filo bien esta bajada no es no es de hacerla mojada pues bueno si no pasa nada pero salto bueno pues nada que ya no sé no sé si he hablado más o menos no sé voy tan pendiente en la bici como como para mí es bueno es como nueva ¿no? porque es algo bueno pues algo como nuevo ¿no? porque le he cambiado la horquilla y realmente la bici ha cambiado un disparate el cambio este me la nada más que hacen jugármela está está muy agresivo a ver voy a hacer el análisis que quería hacer yo según yo sí que lo más importante de una ebike o de una bici enduro en general o sea la bici que sea sí que son los componentes ¿vale? porque ¿de qué te vale tener una muy buena o sea a ver perdón porque es que estoy grabando con el móvil aquí y tiembla a ver ¿de qué vale tener una buena geometría? que si corta de vainas que si un reach largo o corto según según cada uno lo que le guste un ángulo de dirección con un grado más con un grado menos a ver ¿de qué sirve eso? si luego los componentes que llevamos no son altos en gama yo creo sinceramente que no sirve de nada o sea una buena ebike que vaya fina y que se note bastante cuando baja el rendimiento son los componentes o sea yo ya he llegado a la conclusión después de haber tenido como 10 ebikes que han sido mías que más o menos la geometría ya las tengo todas bastante bueno es más las que he probado y tal he llegado a la he llegado al punto en que al final lo que más se nota son los componentes ¿vale? mucha gente dice es que los componentes no hace falta que sean los topes de gama porque eso nada más que los nada más que los van a exprimir los pros vale no eso no es así ¿vale? porque a todos nos gusta lo bueno y a ver una Zep como yo llevo ahora si te pones una Yari o incluso una Lyric a ver lo vas a anotar da igual que te pongas a asaltar aceras de 10 o 15 centímetros eso ya lo vas a anotar con eso entonces imagínate cuando vas a darle a tus bajadas bueno a tus bajadas o a las bajadas que sean lógicamente va a ir más rápido va a ir más seguro y bueno ¿vale? entonces definitivamente sí o sea los componentes es el punto más positivo o sea el punto que más se nota en una e-bike la calidad de componentes ¿vale? estoy completamente seguro ¿vale? bueno voy a empezar a decir los componentes que a mí para mí son más importantes llevar en una e-bike ¿vale? e-bike o bici muscular normal a ver yo empezaría por una con o sea con la amortiguación con la horquilla y con el amortiguador ¿vale? para mí es lo más importante en una bicicleta de enduro ¿vale? es lo que más va trabajando lo que más va leyendo terreno siempre y lo que más necesitamos que esté que esté plenamente funcionando al 100% en cada segundo ¿vale? necesitamos mucha lectura de terreno en el enduro e- bueno luego saltos luego demás ¿vale? bueno luego el segundo al segundo grupo que me iría sería a a cubiertas y a frenos ¿vale? ¿de qué nos vale? si llevamos unos buenos frenos y luego nos llevamos unas buenas cubiertas de un con buen grip y tal entonces pues también lo cojo como un conjunto ¿vale? unos buenos frenos de de yo siempre recomiendo XT en calidad-precio pero bueno cada uno eh lo que pero unos buenos frenos también son muy 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 importantes en una en una bicicleta de enduro porque a veces llevamos mucha velocidad necesitamos paradas de emergencia eh necesitamos muy 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 buenos frenos siempre cuatro pistones y ya digo siempre los frenos cuanto mejor calidad mmm creo que mucho mejor ¿vale? bueno luego me iría a ya de o sea la en tercera posición ya dirección para mí la dirección es súper importante ¿vale? porque yo es como que tengo mucha sensación mucha sensibilidad en la dirección ¿vale? yo necesito siempre eh potencia corta 30 o 35 ¿vale? puños más bien finos que no cojan mucho volumen por por el tema de sensaciones ¿vale? unos puños finos a mí me dan mucha más sensación que unos gordos me quitan muchas vibraciones y a mí eso no me gusta yo a mí me gusta cuanto más sienta la bici mejor y manillar siempre carbono 780 780 por ahí o sea un manillar ancho siempre está claro que necesitamos por el tema de enduro cuanto más estabilidad tengamos en la dirección pues mucho mucho más control tendremos y tal siempre que no sea la nuestra zona muy 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 boscosa que tenemos muchos árboles y tal y siempre pues bueno hay que a lo mejor un hay que acortarle hay que cortarle un pelín ¿vale? 750 760 yo tengo amigos que viven por el norte y lo llevan me dice Ancho yo es que no puedo llevar el manillar más de 750 dice porque es que hay muchos sitios que es que si lo llevo más grande me pego la piña porque le toco así que cada uno pero bueno yo recomiendo eso 780 yo creo que la medida para enduro perfecta es 780 ¿vale? bueno luego ya nos iríamos a el cambio ¿vale? a mí el cambio nunca es muy importante ¿vale? el cambio toda la transmisión para mí no es muy 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 importante porque yo siempre digo que el cambio dura a ver si tienes dirección si tienes conducción un poco bruta como yo yo la verdad es que el cambio no he roto ninguno he arrancado una patilla desde que llevo en el enduro una patilla nada más y mira que a veces la cruzo un montón y tal pero bueno siempre parece que tengo el punto ese de no darle y pero bueno que lo normal es que le pegue le pegue espiña en el enduro ¿vale? entonces yo con un GX con un Erran siempre yo para el enduro siempre recomiendo igual que recomiendo Shimano los XT calidad precio en frenos para el cambio lógicamente es Erran es Erran por la tensión que tiene tiene mucha más tensión que Shimano para mí por lo menos y luego bueno que por la durabilidad lo duro que es y tal el Shimano yo lo veo más digamos más el pelo o sea más preciso ¿vale? más suave más esto más lo otro pero para el enduro eso no lo queremos para el enduro queremos rigidez y queremos que aguante ¿vale? y eso nos lo da Erran creo que eso está claro ¿vale? bueno pues otro ya otra cosa pues mira ya sería la tija ¿vale? como se sabe sin tija enduro creo que ya no se puede hacer eh antes sí ahora ya no se puede hacer ya no sabemos hacer enduro sin tijas telescópicas bueno pues es muy importante pero yo creo que también que una tija pues según la altura ¿no? la que te pertenezca pues 150 menos de 150 por bajo que sea no recomiendo pero bueno también está en que te cojan el cuadro o sea una S a lo mejor no hay más narices que tienes que llevar una 125 o de alguna marca creo que también tiene 130 cosas de esas pero bueno pero tampoco creo que hay que gastar un pastizal en una tija ¿vale? porque porque una tija realmente es que la función no es una horquilla que tiene que amortiguar tiene que tiene que ir bien tiene que vaya rápida que vaya suave y yo creo que no es muy importante ¿vale? una cosa que me estoy dejando lo que pasa que no voy a grabar otra vez es las ruedas ¿vale? las ruedas me refiero a a los aros ¿vale? bueno al montaje en general bujes aros e incluso radios ¿vale? esto siempre en e-bike si vamos bastante que le metemos traya normalmente los de como no vaya a ser que saquemos una e-bike de alta gama normalmente los aros que nos meten son un poquito basura ¿vale? entonces si bajas fuerte al final los va a apoyar y tal pero bueno hay que gastarlos pero también es una cosa que me estaba dejando ahí y sí que es verdad que hay que llevar unos buenos aros pues para eso para evitar porrazos o sea llantazos y tal y que te destroce una salida bien destrozada ¿vale? así que pues nada como siempre yo también destaco en esto los DT Suite en este caso llevo los F el aro FR660 que vamos es indestructible o sea pero es indestructible yo le he metido unos cuantos llantazos y puedo decir que no tiene ni un bollón pero ni uno ni un pequeño bollón nada no tiene nada ¿vale? y el de adelante es un Roval que es el que traía de serie y hasta ahora sí que me valía bien porque yo de dirección de adelante suelo ir bastante limpio o lo intento donde le meto tralla mucha tralla de atrás pero adelante sí que meto normalmente la rueda por donde creo que tengo que meterla lo que pasa es que ahora con la ZEP sí que me estoy notando que como le entro más rápido a los pasos a veces le meto le meto trallazo ¿vale? entonces el aro tengo que cambiarlo enseguida ¿vale? a lo mejor lo aguanto un poco hasta meterle un llantazo de esos que diga hasta aquí pero no cabe duda tengo que cambiarlo vale y como he comentado iba a tocar un poco también el tema no me quiero meter mucho ahí porque ahí creo que es un poco o sea no es lo que yo diga ni lo que yo crea ni lo que yo piense el tema de carbono o aluminio ¿vale? es un tema que creo que no va a tener nunca fin o sea cada uno nos gusta una cosa cada uno decimos que es mejor una cosa tú dices que es mejor el aluminio yo digo que es mejor el carbono yo no te voy a sacar de esa idea tú a mí no me vas a sacar de la mía y es un tema un poco un poco sin fin ¿no? yo creo o sea no nos vamos a aclarar nunca con el tema yo nada más que sé que yo tengo la prueba en mi propia bici ¿vale? yo cuando cuando empecé con la bici a meterle traya y traya y traya a la bueno a no sé cuántas salidas pues la bici partió ¿no? vale pues partió esta bici es del 2019 ¿vale? modelo Turbo Levo 2019 y la bici partió por el otro lado pero partió por aquí ¿vale? resulta que el basculante de esta bici es de aluminio ¿vale? la bici el cuadro es de carbono y el basculante es de aluminio ¿vale? bueno pues resulta que partió por aquí por la soldadura tengo por ahí el vídeo que fue bueno ya digo fue por el otro lado pero fue por aquí por esta vaina por el arranque de la soldadura vale pues no se fue por otro lado no se fue por aquí no se fue no se quiso ir por aquí no se fue por ahí ¿vale? resulta que yo sé cómo la partí ¿vale? y yo no es por nada pero sinceramente si me voy ahora mismo a un sitio donde yo sepa para pegar un salto de esa manera que yo lo hice estoy seguro que si no al segundo si no al primero al segundo y si no al tercero pero la parto o sea estoy súper seguro ya sé cómo partirla ¿vale? si es un punto débil ¿vale? entonces pues eso si yo con la la diferencia que iba a decir es que yo antes tenía una Turbo Levo SL y lo que yo hice para partirla con la SL lo hice como pfff no sé las veces que lo hice pero con la SL me pilló una época que estaba súper fuerte y creo que es mi mejor época y la verdad es que a veces iba hecho un bestia de cruzándola de haciéndole malicia a la bici y tal y decir que la bici la vendí sin ningún problema sin ninguna fisura sin holgura sin nada y era plenamente de carbono tanto cuadro como horquilla o sea cuadro como basculante si no espero que no vengan las horquillas de carbono bueno pues digo que espero porque si no la voy a comprar también por dónde iba bueno y entonces pues eso me demuestra un poco que siendo la misma bici la otra no la llegué a partir nunca ni la tuve un año un año y pico venía de uno también que le daba le daba manteca y decir que bueno que yo no que yo con aquella bici pues ya digo es que no tuve ningún problema nunca y y bueno yo nada más que sé que todas las bicis que sé yo que han roto de carbono ha sido por por el tema de una caída contra una piedra o contra algo y bueno le han hecho un agujero o han partido o lo que sea vale pero aún no sé que seguramente que hay un montón pero yo bajo mi yo lo que yo conozco yo a ver yo soy una persona que yo me fijo en lo que yo veo en lo que no veo no me fijo lo que me digas tú de barcelona lo puedo tener en cuenta pero no voy a dejar de creer lo que yo creo me explico o sea tú me puedes decir pues yo partí una pegando un salto vale yo no lo he visto o sea como yo no lo he visto pues pues no lo he visto ya está o sea no lo he visto eh sin embargo de aluminio sí que la he visto he visto partirlas he visto coger o sea que sean como que no es partirlas sino es que que se le sale como una como una trenza como un como un pelín de nudo eh de esas he visto bastante entonces claro yo de carbono no he visto sino ya digo simplemente golpe que son mejor unas que otras para qué para qué yo ya digo yo prefiero el carbono porque me transmite mucha más sensibilidad mucho más manejo me trae eso me en la bajada me da más siento más la bajada siento más la bici con carbono que de aluminio de aluminio la veo pa 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 va pegando ahí va pa 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 y a quien le encanta eso a mí no me gusta vale y simplemente era eso y eso que no iba a tocar el tema eh bueno pues ya está bueno que me iba sin despedirme nos vemos en otro vídeo espero que bueno que os sirva de ayuda no estoy diciendo que mejoréis la ebay que si no vuestra ebay si no es de alta gama no vais a ir bien pero sí que bueno el tema está en que cuanto mejores componentes vale tampoco tiene que ser tope tope a ver cada uno lo que pueda el tema es disfrutar con cada uno con su bici el tema es disfrutar disfrutar del monte disfrutar de lo que nos gusta si llevamos mejor bici o peor bici eso es un poco secundario yo simple simplemente digo la realidad no que a ver lo que es y lo que no es no es vale pero pues que si a lo mejor justamente por eso porque a lo mejor en vez de comprar una una bici una e-bike del último modelo para estar a la última en el grupo vale pues a lo mejor planteate invertir un pelín en tu bici si estás contento con ella y a lo mejor mejorándola con con cuatro cosas que a lo mejor por Wallapop las puedes encontrar a buen precio pues a lo mejor te pones te deja una bici bastante empepina y te vas a dar cuenta que vas mucho mejor en bajada vale bueno pues son pequeños consejillos y el que quiera los coja y el que no que los deje que a lo mejor en el video de mañana los consejos que doy le vienen mejor vale bueno nos vemos chao